¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! ¡Hola Madrid! ¡Sémano María! ¡Hola mi bebé! ¡Hola mi bebé! ¡Hola mi bebé! ¡Hola Madrid! ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres, en… ¡Gracias a la canción! ¡Gracias a ustedes! mi mano por todos pero te digo, te digo, te digo tu alineo que no te dará no te daré no te daré me quedé de ahí me quedé de ahí por aquí no te daré no te daré me quedé de ahí me quedé de ahí hola mi bebé hola mi bebé llamame 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 hola mi bebé hola mi bebé llamame 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 hola mi bebé hola mi bebé hola mi bebé llamame 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 hola mi bebé hola mi bebé Yama me, yama me, yama me, yama me Gracias Madrid Gracias por ver el video